Hola a todos los hábitos de la Tierra, mi nombre es Mayo y estamos aquí en el camino a ver Deadpool 2 Mientras vemos cómo está esta parte de la ciudad, con todas las torres Bueno, como les decía, estamos aquí con un camino a ver nuevo que será Ahora sí que es Deadpool 2 y no viene nadie conmigo ahora, esto es bastante triste Me ha sido muy mal, pero bueno, aquí tenemos con la playera de hace dos años La misma que con la que fuimos a ver Deadpool 1 y con la que inició todo este canal Ahora sí que, bueno, sí, con la que inició todo este canal Y bueno, esperemos que en los siguientes en camino a ver ya haya gente Porque en este, pues bueno, por contratiempos y todo no se pudo Así que, de todas maneras, les mando un saludo Joshua y Oscar También al Batres, aunque este güey ya no ha ido muchas veces Y bueno, vamos a ir a un cine que, bueno, ya tiene un montón de tiempo ese cine Pero, no sé, me están esperando para ir a verlo en otra película Pero vamos a ver qué, qué acontece Además de que en esa cosa azul de ahí En esa cosa azul de ahí es una caseta de cobro Vamos a ver si Vamos a ver qué onda Para empezar no sé si se puede llegar por acá también, pero Bueno A lo menos ahí se llama, bueno, es Lomas, así que Esperamos que esté algo chido Aunque vamos a ir por autopista Aquí al parecer van a hacer otra construcción Quién sabe qué va a hacer Y bueno Este edificio que está aquí Que está señalando mi dedo al grandote de aquí Es la Torre Núbola Que se supone que es la El edificio departamental Bueno, de departamentos pues Este, más alto de México De todo el país Es algo padre tener Siquiera eso en Puebla Y ya pasamos la autopista Ahí está la caseta de cobro Como se puede apreciar Y vamos a ver cuánto me tardo Se supone que yo tengo que ir a una función que es a las 11 A ver si, si llego a las 11 Porque Porque luego no mido bien los tiempos Como en el del encamino a ver Justice League Como ese Hay un chingo de autos No se va a escuchar mucho Están construyendo algo nuevo Quién sabe qué será Será bueno que fuera la nueva caseta Y que ya no fuera la azul de este al fondo Porque ya se está amontonando todo allá Y ese churro que pueden apreciar Todo ese churrito de ahí Pues Se supone que donde están los hoyitos Tiene que ir como una estructura en forma de espiral Y pues esa torre se llamará Elea O una cosa así Si se extraña estar grabando solo Aunque ya lo había hecho en el de Camino a ver Spider-Man Homecoming Pero ese era en un pueblito Y aunque si da pena aquí pues Más o menos Pero Es muy interesante que Que estoy solo Ay bueno Bueno aquí lo podemos apreciar más de cerca Y pues si está Está interesante porque parece un churro ahí Nada más hecho al chingadazo Pero como les digo En los hoyitos que tienen alrededor Tienen que ir como una estructura en forma de espiral Para que ya se vea más mamón Pero quién sabe si les vaya a alcanzar el dinero Aquí apreciamos la Universidad Latinoamericana No Latinoamericana No Interamericana ¿Qué pedo? Es que nunca he visto el nombre Como tal de cerca No hay Voy a chocar Bueno ahora vamos de cerca a todas las pichas edificios Este en construcción Sigue en construcción Va a tardar como otro año yo creo Pero Mientras vemos Este Como sigue habiendo kilómetros de autopista Por delante No Es el único Ser humano raro Que se avienta a caminar por aquí Porque Todos los demás entran por una entrada Que está por allá Pero pues No sé Quería ver cómo era caminar por autopista Vamos a ver Si No me pasa nada Espero que no Dios Es horrible Casi muero Puto memo No sé si alcanza a ver aquí atrás Pero es una torre Junta a otra torre Y bueno al parecer ya vamos a llegar Más o menos Entre comillas Porque ahí está ese puente Donde Ya todo Hace interconexión con todo Pichas autopista rara Y pues ahora nosotros tomaremos este camino En vez de ese Para allá Es todo Atlixco Para allá es Atlixco Y pues ya Se ve un poco más cerca Pichas anuncio Quítate Y pues a pesar de que esta zona está muy padre Es de lo menos comunicados que hay No hay putos camiones hasta acá Por eso a pesar de que venís caminando Bueno no tanto literal caminando Pero pues así No estoy mucho Ya veremos como está por dentro Y pues vemos como ahora estamos en este pinche edificio Bien Atote Esto va a estar un video feo Me da miedo que no sé después Como voy a regresar No sé si se alcanza a ver Pero en ese puto letrero dice que Welcome to Puebla Pero técnicamente estamos en San Andrés Chulula De hecho hay un letrero Pero pues no lo encontré La neta Está bastante extraño Es la primera vez que vengo yo solito aquí Y está padre Ay no sé Está muy perrón Espero encontrar el cine a tiempo Vemos un coche eléctrico Es la primera vez que vi un coche eléctrico en conducción Y bueno Y bueno Llegué a una nueva parte Donde hay un star bus Un dominó Y Está bastante extraño Neta no sé qué hora se No traje el vlog Pero bueno Si está el celular Pero por si no se le opina la grabación No si ya llegué Hasta acá Hay una parte donde se cortó la grabación Estoy seguro No sé en dónde se cortó Pero pues ya ni modo Veremos qué acontece La gente aquí se siente muy mamona Pero bueno No importa Viste el cel Vamos a ver dónde está A ver Ok Creo que nuestro destino es ese Ese que está allí Porque dice Platinum Cinemex Entonces supongo que sí es ese Porque Si no estoy perdido Aunque no tanto Pero creo que sí es ese Sí O sea Paseé al lado de él Sin darme cuenta Y ahora estoy en un pichelaguito Nada más O sea Está gracioso En algún punto Yo estoy seguro Que se cortó la grabación Así que Esperemos cuánto tiempo Me hago ahora Bueno Ya me dijeron Que no puedo estar grabando A los alrededores Así que no De una adelante Van a ver nada más Mi cara Es algo malo Muy malo Pero bueno No importa No tengo 18 Así que Ay No importa No importa Gracias.